Ahí, de la slide, y él está tirando de... ¿Qué es el bótero? Entonces, ¿eh? Ahí, en el bótero, en el bótero, en el bótero, en el bótero, en el bótero. ¿Qué es el bótero? El bótero, en el bótero, en el bótero. Mira, con este bótero, en el bótero, en el bótero. No, no, vamos, no, vamos, no, eso después hay pila de fotos. ¿Puedo ir para allá mañana? El pasado mañana, el 31, yo llego por la mañana para hacer el video. Oh, shit, dale. Yo voy para casa mañana a buscar toda la vuelta. Dale, dale, dale. Hola, ¿cómo están? No, 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 vamos. ¿Cómo se sienten? Es la una y veinte, pero tenemos que irnos, lucero, para allá, para el otro lado, para el bótero. ¿Cuánto te daré el bótero? En cincuenta minutos. ¿Cincuenta? En cincuenta minutos. Ah, pues si no hay que irnos, pero... No, 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 está más activo, tranquilo. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, vamos de camino para el aeropuerto ya, vamos a soltar esto, los que los queremos un montón, sigan vacilando ahí. Y... Vemos al güey que dice que tiene una resaca cabrona. Y está despierto también. Que aquí está el mundo despierto, que son diferentes corillos, que están los corillos de la gente que no duerme también. Que siempre están activos. Oye lo que está pasando. Ya nosotros nos vamos de aquí, lamentablemente, son momentos tristes para mí, porque a mí no me gusta irme. Así que... Así que... Voy a descansar ya que no podemos hacer nada, cabrón. Este... Hablamos ahorita, bye. Nos vemos en el aeropuerto. Bye. Dímelo santo, cabrón. Dios te bendiga, cabrón. Santo niño. Y es que... Manny en la casa... Este... Manny, ¿qué hiciste? Animal, tu mamá tenía que llegarle porque eso no es mío allí, cabrón. Yo no... I don't own the building. Entonces, la gente mía tenía que llegarle. La gente mía son mía sin invitación, cabrón. Son para todos nosotros.